Muchas bendiciones Dios le bendiga grandemente El Señor está derramando su gloria sobre toda la casa El Señor está trayendo una activación sobre sus vidas Sean todos bendecidos en el nombre del Señor Para mí es un gran honor estar aquí por segunda vez En este segundo tiempo, gracias al Señor por esta maravillosa oportunidad Gracias a mis pastores, a mi apóstol y a la profeta Por invitarnos, gracias a todo nuestro equipo de trabajo Que siempre está coordinando todo para que nosotros lleguemos A la mayor cantidad de almas Para que el Espíritu Santo de Dios haga lo que ha determinado hacer Bendigo al apóstol Ledesma, a la profeta Bendigo a Matías, bendigo a mi hijo que me acompaña en este viaje Bendigo a todos nuestros servidores que nos han estado cuidando Y bendiciéndonos Sean todos bendecidos en esta hora en el nombre de Jesucristo La bendición de Jehová repose sobre sus vidas Que no haya una esquinita, no haya un fragmento de tu alma Que no quede tocado por el Espíritu Santo Que el Espíritu de Dios haga de ti una obra nueva hoy en este día Hoy es el día que hizo Jehová para traer aliento a tu alma Hoy es el día que Jehová hizo para ti Aleluya, para quitar todo peso innecesario de tu cuello Hoy es el día que hizo Jehová para cambiar tu historia Aleluya, y alguien dijo amén Aleluya Quiero compartir con ustedes una palabra Estoy, tengo el privilegio pues de De hablarles a hombres y mujeres líderes Hombres y mujeres comprometidos con el plan de Dios Comprometido con el llamamiento Y quiero leerles en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 12 Algunos versos El apóstol Pablo hablando dice Ciertamente no me conviene gloriarme Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor Conozco a un hombre en Cristo Que hace 14 años Si en cuerpo no lo sé Si fuera del cuerpo tampoco lo sé Dios lo sabe Fue arrebatado hasta el tercer cielo Y conozco a tal hombre Si en el cuerpo o fuera del cuerpo No lo sé Solo Dios lo sabe Fue arrebatado al paraíso Donde oyó palabras inefables Que no les he dado a expresar Que no le he dado al hombre a expresar De tal manera me gloriaré De tal hombre me gloriaré Pero de mí mismo en nada me gloriaré Si no en mis debilidades Sin embargo si quisiera gloriarme No sería insensato porque diría la verdad Pero lo dejo para que nadie piense de mí Más de lo que en mí ve u oye de mí Para que la grandeza de las revelaciones No me Y para que la grandeza de las revelaciones No me exaltase Desmedidamente me fue dado un aguijón En mi carne Un mensajero de Satanás Que me abofeté Para que no me enaltezca sobremanera Respecto a las cuales Le he pedido Le he rogado tres veces Al Señor Que lo quite de mí Y Él me ha dicho Bástate mi gracia Porque mi poder Se perfecciona en la debilidad Por lo tanto De buena gana Me gloriaré más bien En mis debilidades Para que repose sobre mí El poder de Cristo Por lo cual Por amor a Cristo Me gozo en mis debilidades Y en las afrentas Necesidades Persecuciones Y angustia Porque cuando soy débil Entonces soy fuerte Aleluya Cuando entiendo que soy débil Cuando entiendo que tengo debilidad Entonces soy fuerte Cuando entiendo donde está mi problema Entonces seré fuerte Aleluya Cuando leemos esta palabra Y antes de predicar O de traer esta enseñanza Me cubro con la poderosa sangre De Cristo Jesús Y declaro Confieso públicamente Que nada puedo hacer Sin Él Y sin su presencia Que no estaría yo aquí Parada delante de ustedes Si su misericordia No me hubiese alcanzado Que estoy aquí Es por su gracia Porque no lo merezco Reconozco su mano fuerte Cubriéndome Enviándome hasta ti Para este tiempo Solo soy un vaso Un instrumento Y le pido al Padre Que por medio de su Espíritu Santo Me utilices Conforme a como Él quiera hacer hoy En el nombre de Jesús Amén Cuando leemos esta porción De la palabra Vemos a un Pablo A un apóstol A un hombre de Dios A un hombre formador De iglesias A un hombre Mentor De pastores Y de líderes Reconociendo Siendo Él En ese momento La autoridad máxima A nivel espiritual Reconociendo Un problema Estas palabras Las digo con todo temor Y todo temblor Delante de mi Padre Y delante de todos ustedes Junto a mi esposo Soy pastora Y cuando hablo La palabra Que es espada de dos filo Corta hacia usted Y también está cortando Hacia mí Y quiero que entiendan Que a medida Voy hablando Parte de estas cosas También ya yo la experimenté Y yo sé que muchos De ustedes La han vivido La han experimentado Y a medida El Espíritu Santo Quiera obrar Él se manifestará Sobre cada uno De nosotros El apóstol Pablo Hablando Era la máxima Autoridad Un hombre Plantador de iglesias Un mentor Que aún desde la cárcel Ministraba Cuidaba Empoderaba Impartía Sobre sus pastores Sobre sus líderes Sobre sus iglesias Hijas Y este hombre Quizás ante todo Su liderazgo Era impecable Era perfecto Quizás ante todo Las personas Que estaban bajo Su cuidado A nivel espiritual Quizás Lo veían Lo más cercano A Dios Y a veces Así estamos Nosotros En nuestro llamado Gente que viene Con problemas En nuestras iglesias Gente que viene Con situaciones Terribles En crisis Profunda Ondas Cuando se acercan A nosotros Es porque esperan Que nosotros Tenemos algo Más que ellos Es porque creen Que nosotros Tenemos algo Para darle Quizás ellos No están esperando Que nosotros Estemos pasando Por crisis Quizás ellos No están listos Para darse cuenta Cuáles son nuestras Batallas Ellos si saben Que tienen algunas Y nos buscan A nosotros Te buscan a ti Para que tú les ayudes Para que tú le impartas Para que tú le aconsejes Para que tú los escuches Pero la pregunta Y donde me voy a enfocar ¿Quién ministra Al que ministra? Aleluya ¿Quién escucha Al que escucha? ¿Quién le seca Las lágrimas A ese ministro? Ah ¿Quién puede oírlo Sin que se espante? Nosotros estamos Con una vacuna Literal Para escuchar Lo que sea Y no nos podemos Espantar El problema Puede ser El problema Más grande Y no nos podemos Espantar Ni aterrorizar Pero a veces La gente que nos rodea No está listo Para escuchar Cuando tú y yo Tenemos problemas Como líderes Porque somos humanos Tan humanos Como todos los demás Pero Dios Nos llamó Y Dios nos marcó Así como Dios Marcó a Pablo Y lo escogió En una temporada De gloria Y este hombre Con un tremendo llamado Que tuvo un encuentro El encuentro Que tuvo Pablo No lo tuvieron Los apóstoles Los discípulos De Jesús Ellos compartieron Con Jesús Le vieron levantar A un muerto Le vieron caminando Sobre las aguas Más no sucedió Así con Pablo A él se les reveló El Cristo Ya resucitado El Cristo de poder El Cristo vivificado Fue el encuentro Que tuvo Pablo Él no caminó Con Jesús Pero tuvo un encuentro Con Jesús Y tuvo tal convicción Que era capaz Así como él persiguió La iglesia Para que no Promovieran El evangelio De perseguidor Se convirtió En perseguido Y ahora este hombre Tiene tal convicción Que está hablando De todo Y levantando iglesia Y haciendo cosas Pero entendiendo En este capítulo Si tengo que gloriarme Yo me voy a gloriar En una cosa Porque a veces No gloriamos Del llamado A veces nos sentimos Y es bueno Nos sentimos bien Nos sentimos satisfechos Nos sentimos plenos Wow que bien Que Dios me utiliza Que bien que Dios Me llamó Que bueno que anoche Cuando prediqué La gloria cayó Que bueno me quedó El mensaje De esta semana Oh aleluya Que bueno que la gente Pasó al altar Corrió con lágrimas En el rostro Que rico Ay pastor Ay hermana Profeta Y nos hablan Yo estaba en tal condición Cuando me diste una palabra Y luego que tú oraste por mí Mi vida cambió Y mi vida cambió Y de repente tú dices Y la mía Y la vida mía Aleluya Porque pareciera que nadie Está para motivar A ese líder Que motiva No hay No hay Quien ministre A este hombre Y a esa mujer De Dios No O sea Estamos aquí En esta convención Y estamos recibiendo Pero piensa En las semanas anteriores Piensa en los meses Pasados Piensa Quien te imparte Cuando tú Estás desplomándote Aleluya Muchos individuos Que fungen Como pastores Y como líderes Son a veces Personas de influencia En la comunidad De influencia En la ciudad De influencia En el país Incluso Personas que Tradicionalmente Jamás mostrarán Un momento De debilidad Porque te voy a hablar De que te Baste la gracia De Dios Que hay batallas Emocionales Que como pastores Y como líderes Estamos lidiando Hay batallas A nivel interno Que tú dices Pero a donde Busco ayuda Sin que se me Descalifique De mi llamamiento Y da la sensación Que estamos Atrapados Da la sensación Que no hay salida Porque nadie Espera Que ningún Hombre de Dios Exponga Su momento De debilidad Ni públicamente Y se cuida mucho De buscar Así sea A alguien Personal Para decir Y a veces Nuestros líderes Y nuestros líderes Y nuestros pastores Están atorados Atragantados Con situaciones Que no saben Cómo Enfrentarlas A veces Nuestros líderes Están atorados Atragantados A punto A punto A punto de colapsar Porque no Tiene Como un desahogo No tiene Donde Depositar Claro Tenemos el Espíritu Santo De hecho Si no estuviera El Espíritu Santo Contigo Hubiese colapsado Hubiese muerto Hubiese ya Renunciado A toda la verdad Que Dios Te ha otorgado A toda la revelación A toda la gracia Que el Señor Te ha dado Pero Hay una realidad Que hay procesos Y hay momentos Difíciles En nosotros Y es difícil Para un hombre De Dios Para una mujer De Dios Expresar Lo que siente Expresar Cuando se siente Desanimado Expresar Cuando tiene Depresión Tristeza Desánimo Desaliento Es difícil Para un líder Sabemos que tú Como líder Yo también Lo he vivido Hemos tenido Que enfrentar Traiciones Hemos vivido Frustraciones De querer Alcanzar algo Y nos esforzamos Y de repente Se echó a perder No funcionó Y nos sentimos Frustrados No sé si te ha pasado Alguna vez Que horas y horas Y ayuna Y te vas incluso Un poco más allá Del tradicional ayuno Porque estás Detrás de algo Y justo Luego que termina Tu ayuno Por lo que ayunaste Fracasa Y tú te sientes Decepcionado Y tu fe se tambalea También Tus fuerzas Se acaban Se agotan Muchas veces De tanto dar Y ministrar De tanto impartir Te quedas seco De tanto ministrar Y dar De todo lo que Dios Te dio Te quedas vacío Esa es Te quedas vacío Eso es Te quedas vacío Esa es Esa es Muchas gracias Yo te quedas vacío Esa es Todo está vacío Santo, aleluya, santo, santo, adoramos al Señor Y les decía que muchas veces de tanto ministrar y de tanto impartir Nosotros, la vasija de nosotros se queda vacía Y que muchas veces estamos peleando en todos los frentes Que el líder de Jehová, el ungido, la ungida de Dios Tiene batallas en todos los frentes Y cuando hablo de esto, estoy hablando batallas a nivel espiritual en la iglesia Situaciones que se están dando, situaciones con el liderazgo Y de repente hay batallas en la casa Hay batallas en su matrimonio Hay batallas dentro de su propio hogar Son situaciones que enfrentamos Que a veces nos paramos y damos, óyeme El mejor mensaje que podemos Estamos sacando fuerza de donde no hay Pero muchas veces cuando caminamos Desde la oficina hasta el altar Nuestros pasos en el mundo espiritual Están marcando las huellas de la sangre que estamos derramando Porque estamos desangrándonos muchas veces Las batallas emocionales que tenemos que enfrentar Cuando tenemos que pararnos en el altar Diciéndole Señor aquí vengo A hacer lo que me enviaste a hacer Pero yo sé que no es mi mejor momento Yo sé que no estoy pasando una buena temporada en mi casa Que así como los hermanitos que se sientan en nuestra silla De nuestros templos Que ellos pasan por crisis A veces la crisis está en la casa tuya A veces la amenaza del divorcio También visita tus puertas Esa crisis que enfrenta a nivel emocional Cuando incluso se habla hasta de un divorcio Cuando hay situaciones vergonzosas De las cuales tú ni sabes cómo expresarla Cómo hablarla Ni cómo defenderte de ellas Las batallas de un líder Las batallas emocionales que enfrentan Muchas veces son mayores Porque no hay donde desahogar No hay donde pedir ayuda A veces enfrentamos fobias Depresiones Ataques de pánico De miedo De ansiedad Cambios Hormonales Cambios Situaciones Crisis Preocupaciones Que tú dices Dios mío ¿De dónde vendrá mi socorro? A veces estamos como líderes Enfrentando batallas y crisis No solamente en el altar No solamente en liderazgo No solamente con situaciones de la iglesia como tal No batallas con la familia No hay quizás problema en el matrimonio Pero hay una batalla interna Esa que nadie sabe Solo tú y Dios En el capítulo 4 Del libro que Dios me permitió escribir El Señor me permitió escribir un libro En medio de la pandemia Tenía la asignación de escribirlo Desde hacía más de 10 años Y obedecía al Señor Y en alguna de esas páginas Hablo de las batallas O más bien del precio Que todo líder está pagando A veces la gente conoce tu historia Y te ve con la unción Y te ve con el mover Y apenas pone la mano sobre alguien Ora y algo sucede Se rompe El cielo de bronce Pero de repente Tu cielo está cerrado Porque se paga un precio Tu llamado tiene un precio Tu asignación No es algo vano No es algo No es algo vano No es algo vano No es algo vano Si se thought cosa sea La gente conoce Con momento Com caliber No es algo vano No es algo vano No es algo vano No es algo vano Aleluya Le damos palma al Señor Y les hablaba que En esas páginas de nuestro libro Párate en la brecha Dediqué unas páginas Para hablar del precio Que tiene que pagar Todo aquel que ha sido llamado Pablo pagó su precio Él sufrió penalidades El apedramiento, las palizas Las golpizas, el encarcelamiento Sufrió el desprecio Incluso quizás Y la competencia de aquellos discípulos Apóstoles de Cristo Que estuvieron con Cristo Caminaron con Él Y ahora resulta que tú eres un allegado Y está tomando un auge Y una fuerza Que quizás los otros no tenían Asimismo nosotros Hoy en nuestra actualidad Hoy en nuestra vida diaria También tenemos que pagar un alto precio Para preservar el llamamiento Tenemos que preservar el don que Dios nos ha confiado Porque Dios cuando te llama No te llamó porque eras perfecto Cuando Dios te llamó No te escogió No te llamó Porque tú tenías todas las cualidades Y reunías todas las condiciones Tú estabas lleno de imperfecciones Yo estaba llena de imperfecciones Estaba llena de cosas De actitudes Entonces teníamos hábitos Costumbres Cosas con las cuales quizás No éramos dignos A los ojos de otros Pero el Señor en su misericordia Te llamó En su amor inmenso Te seleccionó Y te colocó En un lugar estratégico Para que hagas su obra No fueron tus bondades Quizás la que te colocaron En donde hoy Dios te tiene Que simplemente En la misericordia infinita de Dios Él te llamó Cuando Dios me llamaba Yo no entendía Pero porque hay que ser pastor Si hay tantas iglesias Y para que otra más Hay demasiada gente Y yo decía Yo entendía Yo tenía argumentos Pero igual Dios me llamó Yo no sé Cuáles fueron tus argumentos Yo no sé Cuáles fueron las dificultades Que tú enfrentaste Antes de iniciar el llamamiento Y la que estás viviendo hoy Pero independientemente Yo vine a decirte En el nombre poderoso de Jesús Que aún las imperfecciones Que tiene Que considera Que te descalifican Dios simplemente Trabaja contigo Te entrena Te capacita Te imparte Te llena de su espíritu Y te dice Vamos, avanza Vamos, camina Te está doliendo Vamos Te he hecho Te formé Con una capacidad Para continuar Hacia adelante Líderes Hombres de Dios Mujeres de Dios Pasando por el peor De sus quebrantamientos Y aún limpiándose Las lágrimas Siguen trabajando Para el Señor Viviendo la peor Crisis de su historia Y dicen Aleluya Yo sé Quien me llamó Yo sé Que Jehová me marcó Jehová me dio Una asignación Y no tengo descanso Hasta que yo no siga Haciendo Lo que Él me envió A hacer Se paga El precio De la espera A veces Dios te habla Y te promete cosas Y pasan años Y tú no las ves Y en esa espera Tu fe se tambalea Y dices Pero Padre ¿De dónde? ¿Cuándo será Que tú vas a manifestar Aquello que me prometiste? Jehová te prometió Multitudes Te prometió usarte Te prometió bendecirte Y tú te ves Con las manos vacías Te ves Con los tres El mismo del año pasado Te ves Con los mismos Rostros Experimenta Sequía espiritual Muchos han experimentado Parálisis espiritual Muchos han vivido Ataques hechiceros Contra su iglesia Han experimentado Divisiones Dentro de su propia iglesia Han experimentado La traición De sus líderes Han experimentado Muchas situaciones Pero aún así Sigues creyéndole Y tú sigues esperando A mí Jehová Me va a defender Jehová va a hablar De mí Jehová va a hacer Lo que dijo de mí Aleluya Por la palabra Todo aquel Que ha sido llamado Tendrá que esperar Todo aquel Que ha sido marcado Para un ministerio Poderoso Tendrá Una Una etapa De su vida En que nada Sucederá En que no sucederán Cosas extraordinarias En que quizás Tus mensajes Serán estándar En que tus servicios No tendrán ningún Nada Extraordinario Porque tendrá Que esperar Por la visitación Del Espíritu En esa espera El Espíritu Santo Simplemente te dice Ahora que estás esperando Ahora que nada Sucede Ahora que la agenda No está activa Ahora que no hay Nadie que te Aplauda Alguien que te Motive Ahora que quizás Está en el anonimato Aprovecha para sumergirte En la presencia Del Espíritu Santo Aprovecha para buscar La llenura Del Espíritu Como nunca antes La buscaste Aprovecha para volver A la fuente Aprovecha para comer De la palabra Aprovecha para beber Del agua de vida Aprovecha para conocer Cara a cara Al que te llamó Aprovecha En esta temporada De espera Oh gloria a Dios Espera en Jehová Espera Pero espera No con los brazos Tirados hacia abajo No con los brazos Cruzados No espere En una posición De wow Cuando será Espera creyendo Espera Desde la victoria Espera Aleluya Con una fe Agresiva Espera En que Jehová Lo que dijo De tu casa Lo que dijo De tus hijos Lo que dijo De tu matrimonio Lo que dijo De ti Se va a cumplir Tú sabes Lo difícil Que debe ser Para un pastor Servir a Dios Y hacer que muchos Vengan a Cristo Pero sus hijos No busquen a Cristo Aleluya A veces el diablo Quiere desautorizar A los ungidos El enemigo A veces golpea El liderazgo Golpea La familia Pastoral A veces el enemigo Golpea La familia O sea Los hijos El matrimonio Porque cuando Te pares Ahí delante Del altar Quiere descalificarte Pero busca Alguien Tópale a alguien El diablo A mí no me descalifica Si Jehová Me calificó Y yo estoy calificado Si Jehová Puso su manto Sobre mí Yo tengo el manto Aleluya Si Jehová Me llamó Jehová Me llamó Si puso su manto Tengo el manto Pero eso son penalidades Que sufre el ungido En esta temporada Los ungidos También lloran Los ungidos También se desesperan Los ungidos Tienen que hacer Su fila Su cola Como se dice aquí Su línea Para esperar Que lo que se fue Lo que fue prometido Comience a manifestarse Los ungidos De Dios También sufren Y a veces También se sienten Decepcionados Se sienten frustrados Cuando todos En la iglesia Aplauden al líder Al ungido Wow mi pastor Que bendición Wow mi pastora Y del tuyo El de tu casa No tienes Esa misma admiración Por ti Aleluya Cuando la gente Cuando habla de ti Dice wow mi pastora Como Dios la usa Mi profeta Como Dios la usa Mi pastor Este es mi padre Y de repente Los tuyos Te menosprecian Porque estás pagando Un precio Estás pagando El precio De la espera De que lleguen A los pies De Cristo De que caminen Contigo A la velocidad Que tú Conozco Mujeres de Dios Hombres de Dios Que su compañero De vida Su compañera De vida Camina En cámara lenta Y está el hombre Lleno de la unción Lleno del poder Lleno de la gloria Y la mujer En oración Es una mujer Óyeme Fuego Una flama Y el hombre Va En cámara lenta Tú dices Pero yo oro Por la gente Y Dios activa Y Dios hace ¿Por qué este no recibe? ¿Por qué ella no recibe? Porque toca un turno De espera Aleluya Hoy quizás No están caminando A la velocidad Que tú Estás caminando Hoy quizás No están comprometidos Como tú te comprometiste Tu compañero de vida Pero Es cuestión de tiempo Jehová Le va a meter El mismo turbo Que te metió a ti La misma velocidad Que depositó en ti La misma gracia Que Jehová Depositó en ti Va a caer Sobre tu esposo Va a caer Sobre tu pastor Esposo Tu esposa Yo le estoy hablando A la gente correcta En esta hora Aleluya Dios me llamó Yo cantaba Yo ministraba Pero mi esposo No caminaba A mi velocidad Y yo tuve que esperar Para que Jehová Desatara en él El fuego Que había en mí Y su calma Activó en mí Mi oración Su calma Su Ok Yo te veo Y ok Pero No tengo por qué Comprometerme tanto Escuchaba mujeres No me pasó Gracias a Dios Mi esposo Siempre caminó conmigo A nivel ministerial Él me empujaba Pero él no caminaba No sé si alguien Me puede entender Él me empujaba Él no dormía Calculando Cómo iba a echar Para adelante A su mujer Pero él Él no caminaba Y yo lo testifico Porque muchas veces La gente espera Que como se te reveló A ti Lo que tú sabes Que el otro Lo sepa igual que tú Que lo que tú Estás mirando El otro mira Igual que tú Pero a veces Miran hacia otra Hacia otra dirección Siempre voy a contar La experiencia De la anécdota Del framboyán Y el basurero De dos personas Que iban en un avión Mirando Asiento Por decir algo Cinco A Seis A Los dos mirando Por la misma ventanilla Y uno dice Wow Qué hermoso Estás mirando Allá abajo Qué hermoso Y dice Qué es lo que tú ves Porque yo estoy viendo Un basurero Yo no le veo bonito El basurero No le veo nada de bonito Y él dijo Yo estoy mirando Un framboyán En medio de un basurero Había un framboyán Es un árbol muy bonito Que se da allá en América De aquel lado En Dominicana No sé Dónde más Y es rojo Todas sus hojas Se convierten Dejan de ser verdes Para ser rojas Y es muy frondoso Y en medio de un basurero Había un framboyán Hermoso Grande Y mientras el avión Tomaba altura Los dos mirando Por la misma ventana Uno miró el framboyán Y el otro miró El basurero Y a veces así está el líder A veces tú estás mirando El framboyán Y tu compañero de vida Está mirando el basurero Muchas veces tú estás mirando La gloria de Dios Y el otro está viendo El problema que estamos pasando Para ver la gloria de Dios A veces uno está hablando En español Y el otro está hablando En ruso Está hablando en chino Pero déjame decirte Que es cuestión de esperar Es cuestión de tiempo Porque Jehová Lo va a poner a caminar En la misma dirección Jehová lo va a poner a caminar A la misma velocidad Jehová hará Oh gloria Que miren a la misma dirección Que miren al mismo lugar Porque Jehová te llamó Y te respalda Y algo que viene Con su llamamiento Es que haya una manifestación De su gloria En ese llamamiento Es sólo cuestión de esperar Que suceda Lo que tiene que suceder A veces queremos tirar la toalla Y rendirnos Y decimos Ya yo no puedo más Yo recuerdo Una vez Dios me llevó A una nación A ministrar Y de alguna manera Nos pusieron en la casa De los pastores Y vi al pastor Levantarse tempranito No Es que me toca ir A darle Una vuelta más A la zona Donde está la iglesia Y yo veo que él se va Con el hijo Es que estoy en el proyecto De darle Siete vueltas En oración Y se levantaba Cada mañana A orar A orar Y a darle una vuelta más Al otro día Otra vuelta más Y una noche Eran las siete vueltas Últimas Y yo nunca vi la esposa Caminar con él No vi la esposa Yéndose con él A orar No la vi Caminando Y dando las vueltas Junto con él Y yo me pregunto ¿No le dolería A ese pastor Verse enfocado En la obra Y ella viendo novelas Yo entiendo Que había algo allí Y se levantó Rápido en la tarde Después que comió A buscar los hermanitos Para que vengan A la iglesia Porque hay algunos Que son tremendos servidores Pero viven lejos Pero yo los busco Y yo los llevo Y veo a este pastor Enfocado Trabajando en la obra Y ella Durante Yo estuve En esa casa hospedada No fue a la iglesia Un solo día Aleluya Cuando los que están A tu lado No quieren servir a Dios Emocionalmente Daña Cuando todos Tienen fe en tu llamado Pero los de tu casa No tienen fe en ti Cuando todos Te admiran Por lo hombre Y mujer de Dios Que eres Y lo de tu casa No tienen nada bueno Que decir de ti Eso produce Daños emocionales Eso produce Dolor En el corazón Del servidor Eso produce Un desgaste Emocional Eso produce Depresión Tristeza Gana de abandonarlo Todo Pero el Señor Te dice Sabes A pesar de Lo que estás viviendo Yo te hice Y yo te formé Con mis manos Y yo te hice De un material Resistente Yo te creé Aleluya Tipo Todo terreno Yo te creé De un material Tan fuerte Que si te paso Por el fuego No te vas a consumir Vas a tomar forma Oh gloria En el fuego El hierro Toma forma En el barro En el fuego Toma forma La piedra preciosa En el fuego Le sale el brillo Jehová te hizo Con la capacidad De pasar Por terrenos Ardiendo en fuego No importa Si tu prueba Ahora mismo La situación que vive Es un horno De fuego Es un horno De tu prueba Pero Jehová Te dice Ahí Con el material Que te hice Yo te garantizo Aunque te está doliendo Aunque te causa Desesperación Yo estoy Dándote forma Yo estoy trabajando Contigo Yo le estoy dando forma A tu llamado Yo le estoy dando forma A tu gracia Le estoy dando forma Aleluya Estoy entrenándote Estoy capacitándote En ese horno En ese fuego Estoy purificándote Estoy dándote más De mi gracia Estoy enseñándote algo más Que tu no tenías Oh gloria a Dios El Señor te dice Yo te hice Con la capacidad Un tipo todo Terreno Si te paso Por el fuego No te quemas Si te tiro en el agua Aprenderás a nadar O aprenderás A nadar Bajo las aguas Aprenderás A convertirte Literalmente En un pez Porque Él dice Te garantiza No te vas a ahogar Aunque pase Por el fuego No te quemarás Aunque pase Por las aguas No te ahogarás Porque Jehová Sabe que a veces Vienen situaciones Que no son como fuego Pero son como agua Que te ahogan Te trae tal desesperación Que te ahogas Aleluya Pero Jehová te hizo Fue su mano Él dijo Yo te hice De un material resistente Yo sabía Que tú ibas a resistir La hora de tu prueba Yo sabía Que cuando tú Viniera el momento Más terrible de tu vida Tú no me ibas a negar Tú ibas a refugiarte En mí El Señor Cuando te formó Cuando te llamó Él sabía Que no eras perfecto Que no eras perfecta Pero te hizo De un material Te hizo De una Aleluya Te capacitó Para ser sobreviviente A todas aquellas cosas Yo recuerdo A una dama preciosa Que ella Dios la usa En ciencia Dios les revela Tu hoy Ella llega a tu casa Y ahora Te ves De repente Están conversando Y de repente Ella guarda silencio Jehová le está hablando De tu momento Ahora Tu minuto a minuto Una mujer Con una unción Poderosa Y ha levantado A muchísima gente Ha intervenido En situaciones Fuertes Pero de repente Su marido No camina Su esposo No quiere saber De Dios Y es cristiano Pero no quiere saber De Dios Y sabe algo Comencé a orar Yo Señor Tú la usas Es una mujer Con potencial Sobrenatural Tiene algo De Dios Terrible Padre Pero Cómo es que Tú le revela A ella Todo lo del otro Y ella no logra Ver exactamente Que se mueve En su marido O sea que Jehová Me dijo Me dijo Porque el espíritu Que la ataca Para sabotear El llamamiento Que hay sobre ella Tiene las características De un camaleón Y yo Ella lo ve todo Nada puede estar al lado De ella En el mundo espiritual Que ella no lo vea Pero como el espíritu Que la ataca A través de su marido Tiene las características De un camaleón El camaleón Si se pone aquí Se vuelve del color De esto Que tú no sabes Dónde acabó La pieza Y dónde empieza Él No sé si alguien Me comprende Y a veces Así estamos Cuando Dios Nos usa Para salvar Dios Nos usa Para libertar Dios Nos usa Para hacer Una trompeta De Dios Dios Nos usa Como una boca Como una espada Y de repente Los de nosotros No sabemos Ni qué es Lo que pasa Aleluya Son penalidades Y esas cosas Afectan En nuestro llamamiento Porque Tenemos una vida espiritual Pero también Tenemos una vida Emocional Y a veces Estamos heridos A veces estamos Que no sabemos Qué vamos a hacer Que no sabes Cuando tú no sabes Contra qué peleas Tú no sabes Qué arma Vas a usar Cuando tú no sabes Las características De lo que te está sucediendo Cuando tú no sabes De dónde viene el ataque Cuando tú no conoces La dimensión del ataque Porque está Como en una etapa Un lugar Donde no puedes ver Es imposible Que ganes Tu victoria Es imposible Que obtengas Una victoria De parte de Dios Si no está entendiendo Si no estás Viendo Desde el mundo Espiritual Por eso Muchas veces Fracasamos Porque en esa etapa De nuestro llamado Cuando hay zonas Dios me ha permitido Estar en ellas Que el camino Lo tenemos marcado Porque Él lo dijo Lo anunció Pero de repente Hay una zona oscura De oscuridad total Donde hay tinieblas Donde tú no ves Cada paso que va a dar Lo das incierto Lo das sin saber Lo que vas a encontrar Y es ahí Oh gloria a Dios Porque cada una De esas cosas Que hoy vivimos No son Cuando tú eres Llamado por Dios Esas cosas No son para que Te debilites Eso es para que Aumentes tu fe Eso es para que Tu fe Eche raíces Más profundas Y cuando paso Por esa zona De oscuridad total Ciertamente Como Él me habló Y me instruyó Me dijo Baja la velocidad Cuando estamos Como líder Queriendo correr A la misma velocidad De siempre Cuando estamos Con una agenda Agresiva Y tenemos esto Tenemos aquello Y vamos a hacer Y vamos a hacer Y tengo un equipo Pero entre una zona De oscuridad No puedo continuar En la misma velocidad Tengo que Bajar la intensidad Y comenzar Padre Te estoy creyendo Padre este próximo paso Que vas Que voy a dar Necesito que me guíes Y necesitamos caminar así Despacio Sin detenerte Aleluya No te podrás detener Porque el llamamiento Te prohíbe Que te detenga Necesitarás ir Moverte Pero lo harás Con más cuidado Lo harás con mayor Dependencia del Espíritu A veces somos pasados Por zona de oscuridad Como líderes Para que aprendamos A depender Del Espíritu Santo Porque a veces Confiamos en nuestra fuerza Confiamos en la habilidad Confiamos incluso En el buen equipo Que tengo Y a veces eso Nos hace olvidar Del llamamiento Y nos hace olvidar De la dependencia Total que tenemos Que tener Con el Señor A veces trabajamos Tanto para Dios Que nos olvidamos De Dios A veces nos enfocamos En hacer una agenda Para Dios Y de repente Ya Dios No está presente El Señor Nos está invitando Aleluya A que a pesar De lo que Estamos viviendo Emocionalmente Sepamos que igual Él nos llamó Han escuchado Y voy a hablar Un poquito De la depresión Y no voy a extenderme Aquí Pero han escuchado Que hombres de Dios Se han quitado La vida En pandemia Escuché De unos cuantos Hombres de altar Que entraron En una depresión ¿Tú crees Que Dios Te llama Para provocar En ti En tu vida Tal presión Tal opresión De tal manera Que acabes Con tu vida Si no aprendes A hacer Como dijo Pablo Ah Yo tengo Una debilidad Yo sé Que tengo Un problema Pero justo Porque tengo Un problema Más voy a Depender De mi padre Porque mi Debilidad El poder De Dios El llamamiento Que Dios Me hizo Se perfecciona Justo cuando Entiendo Que estoy débil Mi llamamiento Se hace Más Grande De hecho Somos más Tenemos mayor Gracia Esto lo digo Con mucho cuidado Tenemos mayor Gracia Cuando yo Reconozco Esta es Mi debilidad Y me acerco Al padre Reconociendo Mi batalla Emocional Mi batalla Espiritual Cuando reconozco De que pie Estoy cojeando Aleluya Cuando reconozco En que área De mi vida Hay un defecto Hay un error Hay una falla En mi carácter Cuando yo llevo Reconozco eso Y voy delante De la presencia De Dios Aleluya Eso hace Hallar gracia Y favor Porque la gente Acostumbra A tapar La gente Tiene la costumbre De querer Tapar Su falta De no expresarla Y si son Confrontados A negarla Es difícil Que alguien Acepte Rápidamente Una falla En el carácter A veces Somos arrogantes Y no lo reconocemos A veces Estamos siendo Tentados Y no lo confesamos A veces Estamos viviendo Momento de desesperación Pensamiento Suicida Y no Buscamos ayuda Ay no Porque como yo Soy pastor Tú sabes Yo soy pastor Yo no puedo No Y entonces Es una brecha Por donde el diablo Se mete Y destruye Y produce Parálisis espiritual Y produce Un estancamiento En el llamado Y de repente Vemos que la unción Se fue Y vemos como que El manto Se trasladó Para otra parte Y de repente Notamos como que Estamos haciendo Todo en nuestras Propias fuerzas Sin la ayuda Del Espíritu Santo Porque a veces Estamos heridos Tenemos situaciones Y no buscamos La ayuda En el lugar Correcto Pablo dijo No me voy a gloriar De mi llamamiento No me voy a gloriar De la gente Que estoy Mentoreando Y estoy custodiando Aún desde la cárcel Estoy impartiéndole No me voy a vanagloriar De las cosas Que han sucedido Y de mis experiencias Yo si tengo algo De que vanagloriarme Lo haré diciendo Soy un llamado Tengo un ministerio Tengo un don Una gracia Tengo revelaciones Extraordinarias Pero tengo un defecto Y yo necesito ayuda Aleluya Le he pedido al Padre Quítamela 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 Y Jehová le dijo Bástate mi gracia Bástate mi gracia Porque ahí es que Me voy a perfeccionar Cuando tú entiendes Tengo una situación Pues yo necesito Apegarme más a Dios Tengo un llamado Y necesito volver al pacto Tengo un llamado No lo voy a dejar caer No lo voy a dejar Aleluya En el suelo Tengo un llamado Pero estoy siendo Atacada emocionalmente Eso te hace Refugiar en Cristo Que te refugies En Dios Yo recuerdo una vez Que recibí Tanto ataque Que yo le dije Jehová Se me acabó el amor Se me acabó el amor Por tu pueblo Le dije El poquito de amor Que me quedaba Se lo acaban de llevar Porque duele Hay cosas que duelen Y saben que Eso fue un día miércoles Y lloré Desde las 11 de la mañana Eran las 3, 4 de la tarde Yo no paraba de llorar Le dije Señor mírame Me abrieron el pecho Y se llevaron el amor El poquito de amor Que me quedaba Por tu obra A ti te amaré Con toda mi fuerza A ti te serviré Nunca voy a negar Tu nombre Pero es difícil Trabajar con tu pueblo Y le dije Señor Se me acabó Quien vaya a vivir Que viva Quien vaya a morir Total Se va a morir Como quiera A mí que nadie Me cuenta sus problemas A mí que nadie Venga a contarme Sus Sus emergencias No voy a escuchar nada A mí que nadie Me cuenta nada Total Le dije Se me acabó El amor Y llamé A una líder Le digo Mira Me tocaba Predicar ese miércoles La llamé Le digo Yo no estoy digna Ni de acercarme Al altar A veces Si estamos Tan golpeados Tan humillados Tan ofendidos Tan lastimados Tan heridos Que a veces Nos sentimos indignos Hasta de acercarnos A los bordes Del altar Y yo recuerdo Que ese día Lloré tanto Renegué tanto Y yo Señor A tu iglesia Nunca faltaré Me sentaré ahí Desde que digan Amén Me voy a mi casa A mí que nadie Me cuente problemas A mí que nadie Venga a decirme nada Porque Total Llamé a una líder Predica Dios te ayude Llamar a alguien A las cuatro de la tarde Para que me inicie A las siete Por favor Le dije Estoy muriéndome Padre Le dije Caminaba Y miraba hacia atrás Mirando a ver Si había sangre Porque estaba herida Herida Pero no por mi casa Porque en casa Todos me abrazaron Y me besaron Y estaban cuidándome Y protegiéndome Pero estaba herida De alguien De la iglesia Vino a mi propia casa A hacer cosas Y a decir Cosas terribles Acusarme Acusarme de cosas Terribles Porque a veces La gente Conoce la gloria Pero ve la gloria Pero no conoce La historia Y en todas partes Siempre habrá Alguien desubicado Siempre habrá Alguien desleal Siempre habrá Alguien que no sabe Honrar el manto Siempre habrá Alguien que te Que te ofende Que no le importa Que ellos Son como asignados A herirte Que ellos Cuando caminan Son como una gilet Por donde pasan Están cortando Donde van Es a herir No se acercan A nadie A menos que sea Para cortar Y herirlo Y a veces Tenemos que lidiar Con ese tipo De gente Y yo estaba Desangrándome A nivel emocional Ese día Y yo recuerdo Cuando llegué Al templo Le dije Padre Nunca dejaré De amarte Pero esta gente Y saben que La joven Que no sabe Nada de lo que Me estaba pasando Nada más le dije Predica Ella abrió Su biblia En apocalipsis Escribe El ángel De la iglesia Tengo esto Y esto Muy lindo Que hace Pero tengo Algo contra ti Que has dejado Tu primer amor Y yo Cristo Porque a veces A los líderes También se le acaba Su primer amor A veces Nos ven fluyendo En la unción Del Espíritu Santo Pero hace rato Que alguien vino Con una mano Gigantesca De hierro Y nos arrancó El poquito de amor Que nos quedaba Y nos hieren Y igual Vuelvo y repito Igual Has sido Llamada Y llamado Por Dios Aunque te hayan herido Aunque te hayan maltratado Aunque tratando De servir a Dios Y rescatar A alguien Que se caía Y a quien tú Estaba ayudando Te mordía la mano Mientras tú lo alabas Porque eso También sucede Pero Jehová Te dice Bástate Mi gracia Esa noche Cuando yo Llegué a ese altar A esa iglesia Y escuché Esa palabra De que yo había Abandonado El primer amor Entonces yo le dije Necesito Convertirme De nuevo Necesito Darle mi corazón Otra vez A Jesucristo Ese día Volví Y me convertí Porque a veces Creemos Que porque Tenemos llamamiento Solamente Estamos llamados Y estamos ahí Cada día De tu vida Cada vez Que la situación Venga Y emocionalmente Te quiera aplastar Y tú ves Que tu corazón Se hirió Y se llenó De ofensa Se llenó De resentimiento Vuelve al altar Oh gloria Vuelve al altar Bátate en la gracia Vuelve al altar Vuelve al altar Te sientes que no puede más Vuelve al altar Sientes que ya no hay Para que seguir trabajando Para Dios Vuelve al altar Bátate en su gracia Bátate en su gracia Refúgiate en la gracia Refúgiate en su amor Refúgiate en el llamamiento Que Jehová te hizo Refúgiate Esa noche lloré Más que lo que había llorado Todo el día Entregándole mi corazón A Jesús Otra vez Y ahí cuando yo Estaba siendo débil El amor de Dios Su poder Se perfeccionaba En mí La situación Que me sobrevino Ese día Me quebró Me dobló Ah Nancy Amancio La guerrera Sí Nancy Amancio La guerrera También ha sentido Ataque Pero me bastó La gracia de mi padre Cuando me confrontó Y de ahí Yo me levanté Más fuerte Aleluya De ahí De ahí porque a veces Dios te permite Vivir situaciones Para que tú vivas Y experimente Y luego tenga autoridad Para hablarle a otro Porque vas a decirle Ya yo pasé por ahí Ya yo sé lo que es perder el amor Ya yo sé cuando te han herido Yo sé lo que es confiar Y creer en la gente Yo sé lo que es tú tener A tu mano derecha A quien tú confías Al que come de tu plato Y que te traicione Aleluya Que tú tienes una experiencia de vida Y eso te hace más fuerte El poder de Dios Se perfecciona En tu debilidad El poder de Dios Se perfecciona En tu quebrantamiento El poder de Dios Se activa Cuando tú reconoces Que tienes una debilidad El poder de Dios Se manifiesta En doble escala Cuando tú reconoces Tengo un problema Pero me voy a bastar En la gracia de mi Padre Me voy a refugiar En su gracia Me voy a esconder En el hueco de su mano Escóndete en el hueco De la mano de Jehová En medio de tu debilidad Escóndete en el hueco De la mano de tu Padre En medio de tu debilidad Escóndete El líder tiene que esperar Pagar el precio De ver a otros Ensancharse Y tú secándote Más seco Que la higuera Que Cristo maldijo Oye Y todo el mundo Está dando fruto Y tú no das nada Y todo el mundo Contando sus bendiciones Y tú todavía No puedes contar No puedes contar una Ni a la entera Completa Porque no tienes nada Tendrás que esperar El tiempo señalado Por la vida Hay un milagro Que se manifestará En tu llamamiento En el tiempo Señalado Por la vida No te desesperes No te frustres No tires la toalla Es que hay algo Que va a suceder En el tiempo Señalado No podrá suceder Antes No podrá llegar Antes No podrá llegar Antes del tiempo Llegará La manifestación Llegará Tu milagro En el tiempo Señalado Por la vida Abraham Tuvo que esperar El tiempo Señalado 75 años Cuando Jehová Lo llamó 75 años Cuando le hizo Una promesa Y no fue Hasta 25 años Más tarde Cuando se le manifestó La promesa Aleluya No es Eso terrible En el libro De Génesis Tenía 500 años Cuando Jehová Le dijo Construye un arca Cuando nunca Había llovido 100 años Lo anunció 100 años Tuvo que esperar A los 600 Se le dio La orden Sube Entra al arca Y tomando En cuenta Que nunca Había llovido 7 días Es mucho Luego de haber Entrado Al arca Tener que quedarse Siete días Que yo me imagino Minuto a minuto Yo me imagino Ay no había reloj Pero bueno Había alguna forma De medir el tiempo Siete días Si no caía La primera gota De agua Y él estuvo Que Él tuvo Que esperar Cuánto ataque Emocional Cuántos pensamientos No llegaron A la mente De Noé Pero será Que va a llover Y no será Que me equivoqué Y no será Que yo Como que oí mal No te ha pasado Que a veces Vienen tal cosa Y dura tanto En manifestarse Que tú dices Cuidado si no fue Dios Que me habló A lo mejor Yo me equivoqué A lo mejor Son inventos míos A lo mejor El profeta Se equivocó Quizás estoy Haciendo las cosas Como no Dios no me mandó A que la haga Y no es eso Es que hay que esperar Aleluya Creo que es Una de las etapas Más difíciles Para alguien Que ha sido llamado Esperar Que se manifieste La promesa Esperar Que suceda Y todos Tuvieron que esperar Si leemos la palabra Hasta Jesús Tuvo que esperar Él no llegó Y nació Y a morir Y a hacer milagros Él tuvo que esperar Su turno Tuvo que esperar El tiempo Y no solo Tiene que esperar Como batallas Que tiene que enfrentar Alguien que ha sido llamado Está la difamación Están cuando te hablan mal De ti Cuando barren el piso Contigo Cuando Yo Ya yo hasta amo La difamación Mientras tú estés Caminando alineado A Dios Bástate en la gracia De Dios Cuando difamen Porque la gente Cuando te difama No sabe Que no te está difamando Sino que te está Promoviendo La gente cuando te difama Cuando Jehová Empieza a hacer Su obra en ti Cuando Jehová Empieza a hacer Lo que prometió Cuando Jehová Empieza a levantarte Debajo de los escombros Cuando Jehová Comienza a sacarte Del anonimato Cuando Jehová Empieza a hacer Tu nombre grande En la ciudad Cuando Jehová Empieza a destacar Su gloria Sobre ti Viene envidia Y viene difamación Aleluya El que te envidia Simplemente te admira Y no sabe Cómo expresarlo Hello El que te envidia El que envidia Lo que Dios Está haciendo contigo Es aquel Que no se alegra Cuando Jehová Hace algo contigo Hello El que le molesta Cuando Jehová Empezó a usarte El que le molesta Porque Jehová Te está levantando Es alguien Que te admira Pero no sabe Cómo demostrarlo Aleluya Su admiración Como está carnalizada Como su admiración Está carnal Entonces se traduce A envidia El que te envidia No es más Que te admira Aleluya Y el que te difama Solamente te promueve No sabe Que están trabajando Para ti Todos te conocían Pero el que te difamó Hizo que siempre Conocieran Aleluya 50 personas Sabían de tu nombre A el difamador Solito Sin que tú le pagues Un sueldo Sin que tú le pagues Un cheque Sale casa por casa Hablar de ti Sale casa por casa Decir lo que Jehová Está haciendo contigo Aleluya Es el precio Del llamado La difamación El que te envidia El que tenga que esperar El que sienta la carga Eso es parte de tu llamado Bátate en la gracia de Dios Bátate en su gracia No suelte tu llamado Aunque te estén difamando No suelte Aunque te estén lastimando No suelte He venido de parte de Dios A decirte La fuente No se ha secado La fuente De la unción No se ha secado No se ha secado La fuente La mano Que te llamó Y te dijo Ven Esa mano Sigue extendida Sobre ti Esa mano Esa mano Esa mano Esa mano Esa mano Esa mano Cuando te cae Te levanta Cuando no puedes más Te empuja Esa mano Bátate en su gracia Bátate en su gracia Aunque tú tengas defectos Aunque tengas batallas Ahora mismo Bátate en su gracia Bátate en su gracia Regocíjate Tengo la gracia Que te baste La gracia de Dios Toda frustración Que te ha dejado El llamado Toda falsa expectativa A veces tu mejor líder Es el que te hace La peor Aleluya Y tú te quedas decepcionado Y el enemigo Está utilizando Esa arma Y le está funcionando Porque para nadie Dios lo llama Para que esté solo Siempre cuando Dios Llama a un hombre de Dios A una mujer Le pone gente al lado Y esas personas Son tu apoyo Emocional Tu apoyo ministerial Lo que Te puede ir a descansar Y saber que ellos Están haciendo algo Y están colaborando Con el llamamiento Pero de repente Tu mejor líder El mejor El más efectivo Aparentemente Colapsa Se va Niega Renuncia Se quita Peca Habla de ti Hace cosas Y tú quedas frustrado Tú te quedas decepcionado Tú Las heridas Pero que rico Que falló Porque eso te recuerda Que no fue ellos Que te llamaron No fueron ellos Los que te llamaron Tu llamado No depende de hombre A ti no te llamó hombre A ti te llamó Cristo Y cuando él te llamó Él sabía Quien tú eras Cuando él te llamó Él sabía Todo de ti Cuando él te llamó Él sabía Tu batalla Él sabía Tus tentaciones Él sabía Lo que más te gusta Él sabe Aleluya La patita De la que cogeas Aún así Él te llamó Y si él te llamó Dale pa'lante Comienza a depender Más de Dios Deja de mirar a la gente No quita tu mirada Del blanco No quita tu mirada Aleluya No quita tu mirada De Jesús No quita tu mirada De Jesucristo Ahí está tu victoria No quitar la mirada De Cristo Voy a orar El poder de Dios Se perfecciona Justo cuando eres débil Porque ser débil Reconocer No nos coloreamos Como tal De que hay que rico Yo soy débil aquí No Pero lo reconozco Alguien me comprende Y cuando tú reconoces Tu debilidad Cuando tú reconoces Estoy cansada Estoy Tengo miedo Elías El profeta Elías Que hizo caer fuego Del cielo Que confrontó A Jezabel Y a Acap Que confrontó A todo el pueblo De Israel Este gran hombre De Dios Sintió miedo Se sintió Intimidado Caminó Huyendo Huyendo De la mano De Jezabel Cuando escuchó Si mañana Esta hora Yo no te he matado Yo no soy Jezabel Eso es duro Y él salió Huyendo Atemorizado Y él Reconoció Su debilidad Allí Yo no soy Mejor que los Profetas Yo no soy Mejor que nadie Y lo que Lo que le vino Fue un espíritu De depresión Quiso venir La muerte Él no tenía Quizá fuerza Para quitarse La vida Pero Dijo Que hago vivo Para que vivir Hay gente A veces Que son atacados Por la depresión Y ni se dan cuenta Hay líderes Que están siendo Bombardeados Emocionalmente Tanto Y están en depresión Están a punto De colapsar Y ellos mismos No saben Quiero que sepan Que también Los ungidos Y esto No estoy diciendo Que está bien Que te sientas así Lo que te estoy diciendo Es que Dios Está mirando Lo que estás viviendo Que Dios De allí Te va a levantar Y así como Elías Se levantó Aleluya Jehová le dijo Levántate Come Oh gloria a Dios Come y bebe Porque largo camino Te resta Largo camino Te resta No te vas a morir Porque te hayan abandonado No te vas a morir Porque te traicionaron Tu equipo de liderazgo No te vas a morir Porque tu iglesia Se dividió No te vas a morir Porque a ti Quien te llamó Fue aquí Amado Los ejército El que puso Su mano La tiene Todavía extendida Sobre ti Así que en el nombre De Jesús De Nazaret Básate la gracia De Cristo Vamos a orar En el nombre Poderoso De Jesús De Nazaret Segunda de Corintios 10 3 dice 3 dice Porque aunque andamos En la carne Somos humanos Hacemos cosas Pero realmente A nivel espiritual No caminamos Como la carne Quiere No militamos Según la carne Porque las armas De nuestras milicias No son carnales Son poderosas En Dios Para destrucción De fortaleza Las armas espirituales No son carnales Son poderosas En Dios Reconocer Reconocer Y llevarlo a la cruz La debilidad Al hacerlo Ya estás ganando Al hacer Un acercamiento Y llevar Yo siempre invito A la gente Al ayuno Porque el ayuno Es de rompimiento El ayuno Produce cosas Extraordinarias En el creyente Y en el servidor De Cristo Y llevar Esa tentación Que nunca Has confesado Y llevarlo A la cruz Y decirle Señor Este ayuno Es para yo Confesarte Todas mis tentaciones Es para yo Confesarte Mi debilidad Es para yo Confesarte Cosas que a nadie Le puedo decir Esto que Este ayuno Es para que tú Me perdones Y me laves Y me cure Esta herida Que me causó El hermanito Tal Este ayuno Es para que tú Me sane Esta herida Aleluya Que tiene tantos años Porque cuando se iba A sanar Me volvieron a herir En el mismo lugar Aleluya Ese ayuno De entrega total Ese ayuno De compromiso Otra vez Ese ayuno De rendimiento Me rindo Por completo A ti Oh Dios Aleluya Y dice la palabra Derribando Derribando argumentos Esos argumentos Que a veces Vamos fabricando A lo largo Y la trayectoria Del ministerio Esos pensamientos Esa Esa ideología Ese pensamiento No Ya yo no vuelvo A confiar en nadie Es un argumento Que lo tiene Que desplazar Ahora Todo argumento Toda mentira De Satanás Que se haya levantado Contra ti Para querer arruinar Y sabotear el llamado Hoy Por medio de la palabra El Señor nos confronta Y dice Que hay que derribar Los argumentos Hay que llevar Toda altivez Que se levanta Contra el conocimiento De Dios Y todo pensamiento Hay que llevarlo cautivo Que pensamiento Han estado dominándote Durante este tiempo De tu llamado Que argumentos Que conclusiones ¿A qué conclusiones Ha llegado Durante tu llamado Que te puedan estar secando Que te están paralizando Que están produciendo Esterilidad espiritual Vamos a orar Esta oración Nadie tiene que escucharla Esta oración Que vamos a hacer ahora Tú vas a hacer tu oración Solo tú y Dios La pueden escuchar Inclina tu cabeza Pon tu mano En tu pecho Y abre tu corazón Al Espíritu Ahora Háblale al Espíritu Santo Dile Señor Hoy reconozco Que tengo fallas En mi carácter Hoy reconozco Que hay debilidades En mí Me he sentido frustrada Me he sentido desanimada Vamos háblale al Espíritu Santo Me he sentido desanimada Desalentado Me he sentido sin fuerzas Para continuar Se me acabó el amor Vamos Me siento en tal condición Háblale al Espíritu Santo Porque créeme No es fácil Pero La mano de Dios Está aquí Para curarte Abre tu corazón Y dile Padre Me duele Me duele Que mi pueblo Cree en mí Me duele Padre Cuando los de afuera Me admiran Me aman Me respetan Como líder Pero en mi casa No me respetan En mi casa No me ven como el ungido Vamos Abre tu corazón Dile Padre Habla por mí Habla por mí Dile Háblale de mí Háblale de mí Vamos Dile Espíritu Santo Muéstrale mi corazón Muéstrale mi corazón A mi pueblo Muéstrale mi corazón A mis hijos Muéstrale mi corazón A mi esposo Vamos Muéstrale mi corazón Muéstrale Hazle ver el corazón Que me diste Dile Padre Habla por mí Yo no voy a defenderme Defiéndeme tú Padre Me están acusando Y me duele Padre Están hablando mal De mí Y me duele Están acusándome De lo que yo no hago Padre Habla por mí Vamos Habla del Espíritu Santo Abre tu corazón Dile Padre Este es mi debilidad Este es mi batalla Estos son mis argumentos Estos son los pensamientos Que vienen a mi mente Estos son los pensamientos De me quiero morir Estos son los pensamientos Que llegan Cuando siento que Me siento frustrado Cuando lo voy tomo Cuando deposito Mi confianza en la gente Y ellos son los que me rechazan El que come de mi plato Es el que me traiciona Vamos Dile Aquí estoy Señor Aquí estoy Padre Habla por mí Habla de mí Hija de lucha Padre ahora En el nombre de Jesús De Nazaret Padre Pasa bálsamo En los corazones De tu pueblo Pasa un bálsamo En los corazones Quebrantados Pasa un bálsamo En los corazones De heridos Pasa bálsamo Un calmante espiritual Padre Tu mano fuerte Tu mano suave Tu mano firme Estés sanando ahora Sana, sana Sana las heridas De su alma Sana las heridas Que le causó el llamamiento Causa Aleluya Sana las heridas Causadas durante su llamado Sana las heridas Sana su corazón herido Sana su corazón decepcionado Sana su corazón enfermo Sánalos Envío la palabra El bálsamo El bálsamo de Dios Puedo ver la mano de Dios Curando heridas Puedo ver la mano de Dios Curando tu herida Puedo ver la mano de Dios Curando tu corazón Cuidando tu mente Curando tus recuerdos Aleluya Aleluya Si así te quites Y tú por la fe en Cristo Porque te está bastando Su gracia Como una vez Yo le decía Señor No puedo más No tengo a nadie Señor Estoy sola Le decía Porque a veces El líder Un día mira a su alrededor Y no tiene amigos Un día mira a su alrededor Y no tiene en quien confiar Un líder Un líder a veces Tiene mucha gente a su lado Pero tiene vidas solitarias Y yo le decía Gritaba y lloraba Le decía Señor Me siento sola Estoy buscando en el teléfono A ver a quien puedo llamar Y no hay nadie Me siento sola Padre Que es esto Y sentí el abandono Sentí la soledad Sentí como llegó Y atravesó mis puertas Y ya había levantado Puse adoración Me mantuve como tres horas Con la mano arriba Diciéndole Señor En mi soledad te adoro En mi soledad te adoro En mi soledad Que bueno que estamos tú y yo Pero la soledad llegaba Y me oprimía más Y como que había metido un pie Pero de repente La soledad se metió completa En la habitación Y me hundía Y yo decía Señor No puedo más No puedo más No puedo más Y me dijo Yo soy más que suficiente Si me tienes A En el nombre de Jesús de Nazaret Se manifiesta el Dios Que me ha visitado a mí Se manifiesta sobre tu vida El Dios que se me reveló a mí Padre en el nombre de Jesús Llevo cautivo Todo pensamiento de derrota Todo pensamiento De frustraciones De cansancio Todo pensamiento De renuncia De ya no puedo más Voy a entregar el llamado Voy a buscar a alguien Que continúe la obra Todo pensamiento De muerte espiritual De muerte ministerial Aleluya Todo pensamiento De abandono Toda falta de fe Aleluya Todo Ahora lo llevo cautivo Arrestado en el nombre Poderoso de Jesús De Nazaret Todo argumento Todo argumento Lo ato Y lo reprendo Y lo derribo Por el poder del Espíritu Santo Toda imagen Todo video Que el enemigo Te pone en tu mente Para que recuerde Todas las traiciones En el orden cronológico En que sucedieron Para que recuerde Cada palabra de desprecio Cada palabra de insulto Cada palabra De vergüenza De burla De humillación Que has recibido Por la causa de Cristo Ahora Aleluya Son borradas Aleluya Ese archivo El Espíritu Santo De Jehová Está aquí El Espíritu de Jehová Está aquí ¿Alguien lo está creyendo? El Espíritu de Jehová Está aquí En la casa Y todo Dando Todo archivo Todo registro De imagen De recuerdos De palabras De acciones Que produjeron Heridas emocionales Que produjeron Depresión Que produjeron Desaliento Hoy El Espíritu Santo De Dios Te dice Estoy borrando Estoy borrando Estoy borrando Estoy borrándonos Ese archivo De recuerdos Dolorosos Ese archivo De vergüenza Ese archivo De insulto Aleluya El Espíritu de Jehová Lo está borrando El Espíritu de Jehová Lo está sacando El Espíritu de Jehová Está limpiando El Espíritu de Jehová Está aquí Aleluya Básate en la gracia De Dios Básate en la gracia Básate en su gracia Refúgate en su gracia Confía en su gracia En el nombre de Jesús De Nazaret Padre ahora Activa sobre tu pueblo Activa el llamado Otra vez Activa la pasión Otra vez Porque sabemos Que cuando estamos heridos Es difícil caminar Cuando estamos heridos El paso se vuelve lento Pero cuando Jehová Te sana emocionalmente Aleluya Tus pasos son gigantescos Tus pasos son presurosos Tus pasos son gigantes Aleluya Porque el dolor Te saca la visión Cuando hay dolor En tu alma Cuando hay dolor En tu corazón Tu visión Se vuelve borrosa Pero Jehová Te dice Estoy sanando Tu corazón Estoy sanando Tu corazón Estoy sanando Tu corazón Aleluya El Señor Te está sanando Ahora El Señor Te está Fortaleciendo Ahora El Señor Te dice Come y bebe Porque largo camino Te resta Come y bebe Largo camino Te resta Come y bebe Largo camino Cosas grandes haré Cosas mayores haré Cosas que nunca Viste en tu llamado Aleluya Todo el peso De su gloria Va a caer ahora Todo el peso Erra Va a la sanaya El peso De su gloria Cae El peso De su gloria Cae El peso De su llamamiento Cae El peso De su gloria Se manifiesta Se manifiesta Se manifiesta Sobre ti Recibe un peso De su gloria Recibe el peso De su gloria Recibe todo El peso De su gloria Eso que no Podías cargar Porque te dolía Ahora el dolor fue removido El pensamiento fue extirpado Aleluya Los pensamientos fueron arrestados Los pensamientos de desánimo De desaliento, de frustración De dolor, aleluya Han sido removidos Y ahora el peso de su gloria cae El peso de su llamamiento cae La unción de Dios vuelve a fluir en ti Vuelve, se activa el espíritu profético otra vez Se activa la unción profética en tu vida otra vez Se activa, se activa, se activa, se activa Tu fe para seguir esperando en Dios Tu fe se activa para seguir confiando en Dios Tu fe se activa para seguir proclamando Lo que Jehová anunció Aleluya Se activa, se activa, se activa, se activa, se activa, se activa Se activa, se activa, se activa, se activa Las aguas están siendo removidas Las aguas están siendo removidas Las aguas están siendo removidas Aleluya El Pueblo Sanidad Fuerza, ángeles del cielo, huestes celestiales, actívense, muévanse, aleluya, oh gloria a Dios, huestes celestiales, manifiestense, manifiestense, huestes celestiales, muévanse, sacarla, y repagarla, el Espíritu que se había apagado vuelve a arder, la llama del Espíritu vuelve a arder, el fuego del Espíritu Santo vuelve a fluir, el fuego del Espíritu de Jehová vuelve a arder, aleluya, aleluya, aleluya. Recibe, 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 recibe. Sanidad de Dios para tu alma Sanidad de Dios Los ángeles están ministrando Ángeles ministradores Dándote a beber Hay gente seca Que Jehová le está enviando agua viva Hay gente que estaba seca Que Jehová le está enviando agua Bebe del agua de vida Bebe del agua de vida Bebe del agua Bebe del agua de vida Bebe Toma del agua de vida Gente que estaban secas Gente que estaban secas Aleluya Bebe del agua de vida Bebe del agua de vida Bebe Toma del agua de vida Gente hambrienta aquí Gente que ya no tenían el depósito Que la fuente se le secó Gente seca Gente hambrienta Recibe el bocado Recibe el pan de la vida Recibe el alimento de Dios Recibe Recibe el alimento Recibe Te sentía vacío Recibe Estoy sirviendo Estoy trabajando Pero me siento vacío Recibe 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 el pan Recibe el alimento Recibelo 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 Mastica vamos Como me gusta Traga prueba Recibe Tú que te sentía vacío Tú que te sentía seco Tú que estabas desanimado Tú que estabas paralítico espiritualmente Recibe el movimiento de Dios Recibelo 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 Yo puedo ver Puedo ver Personas que están paralíticas Espiritualmente Que su ministerio quedó paralítico Que su llamado quedó paralítico Recibe el impacto de la gloria de Dios Recibe el impacto de la gloria de Dios Recibe Aleluya Tu ministerio vuelve a cobrar vida Tu llamado profético vuelve a cobrar vida Tu llamado de unción, poder y gloria Eh Vuelve a cobrar vida Vuelve Bátate su gracia Bátate su gracia Bátate su gracia Bátate su gracia Come y bebe Come y bebe Come y bebe Que largo camino Largo camino te resta Recibe 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 Y arriba Recibe 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 Y atrás Recibe Eh Que vas a recibir Fuerza de Dios Fuerza de Dios Una activación de su gloria Fuego de Dios Dios va a transportar tus palabras Ya no serán palabras huecas Estarán llenas del poder Palabras llenas de la unción Vamos Es que estoy mirando, estoy mirando, estoy mirando Que altares se quedaron vacíos Veo iglesias que quedaron Literalmente sepultadas Pero Jehová te dice Aunque tu iglesia haya quedado sepultada Aunque la pandemia aparentemente Destruyó el llamado Y tú decías Padre pero tú me llamaste ¿Qué fue lo que pasó? Jehová te dice así como Cristo Al tercer día se levantó desde los muertos Así como Cristo murió pero resucitó Tu ministerio resucita Tu ministerio, Ángel lo está creyendo aquí Tu ministerio resucita Tu ministerio guardia vida Tu ministerio recibe el impacto de vida ¡Veo! 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 Amén. Amén. En el nombre de Jesús. El Señor me muestra. Ya me iba. El Señor me muestra. Esos corazones. Que estaban pagando el precio. Que están pagando el precio. Y al principio. El Señor me lo mostraba. Corazones muy lacerados. Muy heridos. Pero esas heridas. Se veían sanadas. Pero me dijo. Algunas de ellas. Estaban cerradas en falso. Se veían sanadas. Pero realmente. Estaban vivas. Pero el Señor me muestra ahora. Que producto. De esa sanidad. Que el Espíritu Santo. Ha traído. Por ese reconocer. De la debilidad. Por esa dependencia. Porque cuando somos débiles. Entonces nos refugiamos. En quien nos llamó. El Señor me dice. Ahora yo te voy a usar. Como nunca antes que usé. Ahora voy a traer un mover. De mi espíritu. Sobre tu altar. Voy a traer un mover. De mi espíritu. Sobre tu altar. Y la parálisis espiritual. Que había azotado tu iglesia. Por causa de. Heridas. Por causa de. Traiciones. Esas heridas sanadas. Ahora tú estás listo. Para recibir. Una doble porción. De su espíritu. Ahora ese corazón. Ya no se va a detener. A mirar. Y a predicar. Desde el altar. Y desde sus emociones. Por causa de su dolor. Sino que va. Un corazón sano. Se va a parar. Con toda la autoridad. De Cristo. A hablarle. A los que están heridos. Yo puedo ver. Como Dios. Me muestra. Un altar. Que tenía. Telas. De arañas. Simbolizando. El tiempo. Que hay. Señor. El tiempo. Que la gloria. Se retiró. El Señor. Me muestra. Un altar. Con telas. De araña. Y Él me dice. Eso significa. El tiempo. Que hace. Que mi gloria. Se retiró. Pero Él. Te dice. Voy a volver. A visitarte. Voy a llenar. Mi altar. Con mi gloria. Otra vez. El ministerio. Seco. Comienza. A tomar vida. A tomar vida. Comienza. Una nueva. Etapa. De la manifestación. De la gloria de Jehová. Sobre ese altar. Reciben. La gloria de Dios. Visitará de nuevo. Ese altar. El Espíritu dice. Voy a volver. A visitar. Y me manifestaré. Y me manifestaré. ¿Te adoras? Gracias. 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 Tom. Amén. Te adoro. Gracias. La gloria de Dios. La gloria de Dios va a ascenderse una vez más. Sobre tu ministerio en el nombre de Jesús. Un aplauso más fuerte al Rey de Reyes. Aleluya. ¡shaped! Toma fe en la viento, compasión y temor de Dios. Les pido un favor, por favor todavía no se vayan, por favor todavía no se vayan. Solo un segundo más les quiero decir algo. Antes de que oren para cerrar, saben que esto todavía no termina. ¿Cuántos me dicen amén? Está la actividad con los pastores esta tarde, ya se estuvo avisando en los grupos, comuníquense. Usted entre los pastores tiene toda la información, la reunión especial esta tarde para pastores. Pero mañana esto sigue con todo. Pero antes les quiero dar una información importante. Ahora la profeta Nancy Amancio va a estar firmando su libro que sacó hace unos meses atrás, que ya está acá en Argentina y que ella lo va a estar firmando acá. Escúcheme, si alguien quiere el libro o ya tiene el libro y quiere firmarlo, a mi mano izquierda, donde normalmente se recibe a los pastores, hoy vamos a estar haciendo ahí la fila para la firma del libro ahora mismo, ya, ahora. En cinco minutos arranca. Si alguien quiere firmar un libro, ya sea adquirirlo o ya lo compró. Impresionante este tiempo de impartición. Tercera plenaria, primer turno de la primera jornada de la convención y estamos impactados. Tremendo lo que estamos viviendo. Ahora estamos con el pastor Cristian y la pastora Natalia Llamas. Están acá para contarnos justamente lo que recibieron ustedes desde que comenzó. Bueno, hermosa jornada hoy. Recibimos bautismo de amor, bautismo de perdón, de restauración. Así que un momento muy, muy lindo, imperdible. Que Dios les bendiga. La verdad que es tremendo el ambiente, lo que Dios está soltando. Venimos con mucha expectativa, con mucha hambre de Dios en nuestro corazón. Y la verdad que es tremendo lo que Dios está soltando. Hay un ambiente especial. Sentimos tan fuerte la presencia de Dios en el lugar. Todas las plenarias, todas las charlas. Es como ir a la estación de servicio y llenar el tanque. Así que tremendo, tremendo lo que Dios está haciendo. Impresionante. Y esto no termina. Al contrario. Ahora tenemos un break. Y luego, luego, después de las 14 horas vamos a volver a conectarnos. Porque es el turno de los locales. La gente que está expectante de acá, de resistencia, para venir a recibir también. Ustedes, como visitantes, como gente de afuera, lo están viviendo espectacularmente. Así que inviten a los que están ahí escuchando, que están próximos a entrar. Yo lo que les digo es lo siguiente. Hicimos mil kilómetros para venir acá y recontravalió la pena. Ustedes que están acá, vengan, aprovechen. Deja lo que estás haciendo. Porque yo te puedo asegurar que los que venimos de afuera estamos sintiendo un nivel de gloria y de atmósfera tan fuerte. Ustedes lo tienen que aprovechar. Vengan a las 2 de la tarde porque esto va a estar espectacular. No se lo pueden perder. Impresionante la atmósfera que sería en este momento acá. Así que corre, deja lo que estás haciendo y corre a este lugar a recibir lo que Dios tiene para vos hoy. Ya escuchaste. En minutos nada más vamos a estar con la conexión de todo lo que va a ser la segunda parte. Y el primer día, la primera jornada, esto tiene una vara muy alta, lo decían los pastores. Lo decían muchas personas a quienes entrevistábamos. Cosas tremendas se vienen y vos sos protagonista junto con nosotros. Y el primer día, lo decían los pastores. Gracias.